Bueno, buenas tardes para todos. Quiero agradecerles la presencia y probablemente hemos convocado esta rueda de prensa para presentar los resultados y el balance de la última temporada, la temporada de Semana Santa. Como saben, esta es una ciudad donde fundamentalmente vivimos de la actividad turística. Gran parte de nuestro Producto Interno Bruto obedece precisamente a esta actividad y cada vez tenemos que ir, no solo haciendo ver a todos los amaros la importancia de la actividad turística, sino a unar esfuerzos entre todos para que la experiencia de los turistas sea la mejor. Como hemos dicho, queremos que Santa Marta se posicione como una ciudad que atrae turistas de talla mundial. Por tanto, queremos más calidad que cantidad. Obviamente, antes de esta temporada, hicimos unos preparativos. Me refiero a una mesa interinstitucional que trabajó en varios frentes, cada una desde su competencia y desde su misión. Al final, la temporada tuvimos 700 efectivos de la policía un refuerzo que llegó, tuvimos pendiente o presente o permanente en la temporada 14 salvavidas en las diferentes playas, dos unidades de defensoras en el espacio público, 36 puestos de control hubo durante todos estos días en diferentes lugares de territorio distrital, cinco puntos de movilidad. previamente se habían limpiado las playas, en esta temporada tuvimos que tener wifi en ellas y aplicamos lo que ya hemos venido en las dos temporadas anteriores destacando un gerente, una persona, un miembro del equipo de alta dirección para que porviven las acciones en un territorio específico. Es decir, interactúa de enlace entre el alcalde y las diferentes unidades pero al mismo tiempo está de manera permanente durante esos días en cada una de las zonas. Son las personas que me acompañan en esta rueda de prensa. El balance de la rueda de prensa, si bien es cierto, voy a dar los excelentes resultados que tuvimos en la temporada que aunque bien pudieran verse empañado por dos hechos lamentables que ahorita me voy a referir a ellos, no resta ni podemos dejar pasar que cada vez la ciudad recibe de mejor manera a sus turistas, cada vez los turistas llevan una mejor experiencia. Al final fueron 145 mil personas las que llegaron a la ciudad por vía aeropuerto, vía terminal, vehículos que entraron. Solamente en vehículos entraron alrededor de 30 mil vehículos. Tuvimos un día pico en la hotelería con una ocupación que llegó al 90%, en promedio tuvimos 81% de ocupación. Solo el parque de Tairón entraron 16 mil personas, de las cuales 25% eran personas de otros países extranjeros. La importancia de los operativos, las dos unidades de la UD, que a algunos no les gusta, a algunos se incomodan, a algunos dicen que lo dejen trabajar. No podemos dejar que la economía en torno al turismo se la tome la informalidad. La informalidad lo que hace es que pauperiza el destino. Lo que hace es que va en detrimento de la buena atención y en detrimento de la buena experiencia. Por tanto, se hicieron operativos fuertes, por ejemplo, contra la venta de alimentos por fuera de establecimientos comerciales. Fueron más de 88 decomisos que se hicieron. Solo en un decomiso se incautaron alrededor de 80 almuerzos. Pero esa incautación de alimentos procesados inadecuadamente nos permitió esta cifra. El año pasado tuvimos 22 casos para esta misma temporada de Semana Santa de intoxicados. En esta temporada solo tuvimos 3. Quiere decir que ese es el camino, esa es la ruta a salvavarrar la integridad física de quienes nos visitan. Previo a la temporada se había detectado la presencia de la famosa fragata portuguesa en todas las playas. Recuerdo que estuvimos discutiendo la conveniencia o no de notificar o no hacer que esto afectara la temporada. Se manejó con todas las entidades que tienen que ver con las costas, el mar, la alcaldía. Y al final solo tuvimos un caso y un caso leve. Es decir, que pudimos tener una temporada a pesar de esta amenaza en nuestras playas. Disminuyó el hurto en las zonas turísticas. Es decir, comparado con el año pasado el hurto en las zonas turísticas se reduce en 80% y no tenemos un solo atraco en todo lo que tiene que ver con las zonas turísticas. Estoy presentando un informe de nuestros avances en materia turística. Tuvimos un hecho también muy importante que hay que resaltarlo. Cero rebosamientos en el rodadero de agua servida. Es decir, en esta temporada por fin después de más de 10 años volvimos a ver el rodadero seco, limpio. Desde que la ESMAR tiene la operación obviamente con su aliado Veolia. Quiere decir que empiezan a verse los resultados a pesar de no tener los recursos pero con los mismos recursos con que operaba el sistema Metro Agua hoy nosotros estamos entregando resultados positivos a la ciudad. Cero rebosamiento para la temporada de Semana Santa a pesar de la ocupación que en algunos casos es excesiva de algunos apartamentos porque sigue habiendo temas para hotelería. Al final se sellaron 12 apartamentos por prestar el servicio de hotelería de manera ilegal e informal. Y tenemos registro de casi mil instalaciones que prestaron servicios de hotelería sin estar registrados en el Registro Único Nacional de Turismo. Estos bienes hacen trámite para que les cambiemos el predial a comercial. Cuando les llegue la factura de comercial espero que no tengan el descargo de venir a decir por qué le cambiaron la actividad del residencial al mismo tiempo tenemos cero heridos en accidentes de tránsito accidentes hubo no tenemos heridos y tenemos hoy el Parque de Agua solo hasta ahorita a las 2 de la tarde ingresaba alrededor de 10.700 personas quiere decir que el Parque de Agua se ha constituido un nuevo atractivo turístico de la ciudad como esperamos sean los próximos proyectos que estamos adelantando para mejorar la oferta turística que tiene que ver con el malecón de la bahía renovado el centro histórico recuperado el cable Santa Marta Sibuma Sibuma Robadero construido aparte del centro administrativo la central de Abastos en fin de manera que estos son los resultados de una excelente temporada donde tenemos muy buenos testimonios de personas que nos visitaron que dejaron sus registros en redes y grabaciones que están a disposición en la oficina de comunicación de la alcaldía Gracias 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 Gracias